Y también en México se le propinó un duro golpe al narcotráfico. 22 presuntos miembros del cartel del Golfo fueron aprehendidos. Las autoridades informaron que los detenidos operaban en los municipios China y General Bravo, en el estado de Nuevo León, al norte del país. Señalaron que se dedicaban a la venta de droga, al cobro de extorsiones, secuestros y ejecuciones para el cartel del Golfo. La policía les decomisó cuatro vehículos, 14 armas largas, una escopeta, un arma corta, una granada, más de 3.000 cartuchos de diferentes calibres y varios envoltorios de droga. Confiesan ser integrantes de este grupo y le brindaban seguridad al líder antes mencionado, a Víctor Alberto Valderas, y realizar secuestros de bantones de homicidios, cobros de piso, venta de droga y alconeo en el municipio de China.